Con el ingeniero Darwin Haro, el expresidente de la Comisión Noche de Reinas de Píllaro. Estaba propuesto desde un inicio que el 22 de junio sería la fecha final de inscripción de candidatas del reinado de Píllaro. ¿Cómo estamos hasta el momento con este tema? Bueno, primeramente un saludo afectuoso a mi estimado Pepito, gracias por esta entrevista. Así como usted lo manifiesta, las inscripciones estaban desde el 1 de junio al 22 de junio. Es decir, el día de hoy se terminaría lo que corresponde a las inscripciones. Como conocimiento del público tenemos ya la inscripción de cinco hermosas candidatas. Nos quedaríamos con las cinco candidatas que inician ya su actividad con lo que será el acto de presentación de ellas como candidatas del reinado de Píllaro y su participación en el pregón de fiestas de cantonización. Sí, como desconocimiento sería la participación ya de las cinco hermosas candidatas y terminaríamos justamente el día de hoy con las inscripciones. Con esto ya estamos ya preparados ya para empezar lo que son las festividades y justamente el día de mañana 23, viernes 23 de junio, será el lanzamiento de las festividades y la presentación de las cinco candidatas a Cantón Pillar. En lo que tiene que ver a las actividades que las señoritas candidatas van a realizar hasta llegar a la noche del acto galante de elección de Reina de Píllaro, ¿qué se estima? Bueno, hay diferentes tipos de actividades. Como usted conoce, hay muchas en lo que corresponde a eventos culturales, sociales, eventos artísticos, pero en sí a la preparación para el evento mayor que será el día sábado 15 de julio en el Coliseo de Deportes, la elección y coronación de la reina o representante de la Confraternidad Cultural Pillareña 2017. Para este evento se tiene definido ya los artistas que van a participar en esta noche. Sí, vamos a tener la participación de buenos artistas como es Américo de Yo Me Llamo, el grupo Quinto Mandamiento y Paulina Tamayo. En cuanto tiene que ver a la organización para este evento, ¿se adelantan ya las gestiones para que esta noche salga de lo mejor? Sí, como lo manifiesto, van a haber diferentes tipos de actividades donde se vea de preparación para todas las señoritas candidatas para que obviamente se presenten de la mejor manera. Existen diferentes, además, actividades que haremos, por ejemplo, visitas a medios de comunicación, a las personas que nos han auspiciado algunas cosas, también haremos la visita, haremos también coordinadamente alguna visita a lo que son los centros turísticos para hacer lo que son tomas de fotografías y video. Muchísimas gracias.